Bueno, para conseguir el emblema más el item tenemos que ir a cualquier escenario, una vez seleccionado ya el escenario, acá no van a ser todas las canciones, pero tenemos que darle a donde dice Sony, seleccionamos cualquier canción, damos a normal, si quieren seleccionan el fondo, yo en mi caso no lo voy a seleccionar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, ya nos darían el emblema solo por jugar una canción, si no les dan el emblema por jugar una canción tendrán que jugar otra canción o la misma si quieren. Y bueno, así de fácil es conseguir el emblema más el objeto. Bueno, ojalá que les haya gustado el video, bueno, recuerden suscribirse y dejar su like. Bueno, chao.